Vamos a comenzar con la descripción del capítulo 7, de donde empezamos los temas de inferencia estadística. ¿Qué es inferencia estadística? Pues inferencia estadística son las técnicas que usamos para nosotros predecir algo en la población. Esas técnicas van a depender de que tomemos bien nuestra muestra y que hagamos también bien nuestros análisis. Eso va a ser algo que me van a escuchar hablando mucho sobre cómo tratamos de que esas cosas sucedan. Comenzamos aquí con una frase que dice Lo que significa eso es que nosotros cuando hacemos unas predicciones, nosotros estamos estimando. Estamos estimando ese promedio, ese centro. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso es que él dice, pero el secreto está en el medio y lo sabemos. Y lo que quiere decir con el medio es que en el promedio, en lo que estamos tratando de predecir. Muy bien. Este ejemplito que está aquí es bonito. Porque este ejemplo lo que habla es de unos patos que se estaban extinguiendo y pusieron esta jaulita y empezaron a reproducirse. Pero luego de empezar a reproducirse, volvió a bajar. Y los estadísticos hicieron un estudio para determinar qué era lo que estaba pasando. Y como el estudio estaba bien diseñado y todo bien hecho, descubrieron que el problema no era que las casitas de los patos estaban muy cerca. Por lo tanto, cuando entraban, una vez entraban, si no era su casa, dejaban los huevos sin atender. Por lo tanto, esto lo que hizo fue descubrir las distancias en las cuales esas casitas podían estar para que los patos pudieran reproducirse. Nosotros vamos a comenzar con la 7.1, con esta parte que llamamos Estimando Mu, cuando Sigma es conocido. Lo primero que debemos de entender es que esa situación de que Sigma es conocido, esta parte de que Sigma es conocido, esto es lo que yo llamo académico para dar clase. Pocas veces nosotros podemos tener esos datos de que conocemos la varianza, conocemos la desviación estándar. Eso no es lo que ocurre, eso no ocurre mucho. Así que en este capítulo nosotros vamos a explicar qué significa un intervalo de confianza, qué es el error estimado, el error de estimación y qué es un valor crítico. Vamos a encontrar los valores críticos correspondientes a un nivel de confiabilidad. Vamos a calcular intervalos de confianza cuando conocemos Sigma, cuando conocemos la desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar y la varianza están asociadas porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es bien importante recordarlo. Y vamos a calcular el tamaño que se necesita para estimar Mu. Las presunciones de la variable aleatoria X son las siguientes. Que tenemos una muestra aleatoria de tamaño N de una población de unos valores de X. Que el valor de Sigma lo conocemos, que la desviación estándar es conocida. Y por último, que la distribución es normal. Entonces podemos aplicar los métodos que estamos estudiando. Lo primero que hay que señalar es que X es una variable, tiene una distribución desconocida. Si X tiene una distribución desconocida, requerimos un tamaño de muestra de mayor de 30. Como siempre, si X está secada, recuerde que screw es secada y no está acampanada, necesitaremos un tamaño de muestra más grande. De 50 o 100, eso no lo vamos a estar haciendo en nuestros ejemplos, pero es fundamental para cuando usted esté haciendo algunos experimentos. Si los datos no se comportan bien, ya sabes que tienes que aumentar. Un punto de estimación de un parámetro de la población. Recuerda que un parámetro es una medida de la población. Es un estimador del parámetro utilizando un valor, un solo valor. Por ejemplo, X barra está en la muestra y estima mu que está en la población. Por eso, cuando hablamos de la diferencia de X barra menos mu en valor absoluto, es lo que se va a llamar el error marginal. Es la diferencia entre el valor observado y el valor que uno quiere estimar. Por eso es que una buena muestra es tan importante. Siguiendo eso, tenemos la siguiente situación. Nosotros tenemos una distribución normal, por decir algo. Y entonces, ese valor crítico, ese valor crítico, no es otra cosa, los valores en la Z de tal manera que esta área de eso. Por ejemplo, si yo hablo de un Z de 0.95, estoy hablando que el área que está aquí es 0.95. Recuerde que el área bajo la curva completa es 1. Por lo tanto, ese valor crítico es bien importante. Cuando yo hable de un intervalo de confianza, como aquí, que está diciendo, ¿cuál es la probabilidad que la variable aleatoria Z esté entre menos Z sub C y Z sub C? Pues va a ser C, porque usted está diciendo que estos dos valores te dan 95%. Pues esos son los dos Z que usted tiene. Eso nos va a permitir a nosotros tener un intervalo de confianza de esa variable aleatoria. Entonces, vamos a comenzar encontrando unos valores críticos. Pues entonces, nosotros lo que queremos es encontrar los valores críticos. Entonces, esos valores, valores críticos. Lo que quiere decir es que yo quiero encontrar en la distribución normal, que valor aquí es ese Z, negativo Z del 95%. Como es simétrica, pues entonces este valor de aquí es el positivo Z del 95%. Y aquí lo que tenemos que observar es que nos queda un área sin cubrir, ¿verdad? Esta área que está aquí y esta área que está aquí. Y esa área suma un 5%. Por lo tanto, el área que me falta aquí es la mitad, saqué. 5 dividido entre 2 es 2.5. Por eso es que ahora cuando busquemos en Minitab, Yo voy a buscar, vamos a buscar el valor de Z, ¿verdad? Para el punto 0.25, porque esto es 2.5%. Y ese es el valor que queremos encontrar. Así que vamos para Minitab. Y en Minitab lo que vamos a hacer es encontrar ese valor. Ya vio aquí, yo lo había hecho. Vamos a borrarlo para que usted lo pueda tener. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar eso, bien chévere. Y entonces lo que vamos a hacer es, hacemos Cal. Probability Distribution, en su imagen no sale porque no puedo mover la pantalla para arriba. En la segunda dice Normal. Y usted va a marcar Inverse, porque usted ya tiene la probabilidad. Por eso aquí donde dice Input Constant, usted va a poner 0.25. Esto dice, encuéntrame el valor en la distribución normal, que es estándar porque es 0.1. Que me da el 0.025%, ¿ok? O 0.025 de 1. O 2.5% de área. Usted da OK. Y ese valor es 1.96. Que es el que usted va a encontrar en todos los libros. O sea que ese valor. Z de 0.95 es 1.96. Ah, pues si ahora yo deseo, ya tenemos ese, si ahora yo deseo encontrar el Z, que son los valores más importantes, de 90, ah, pues quiere decir que la distribución normal está aquí. Y el área aquí en el centro es 0.90, quiere decir que me quedan 10 en las colas. Como me quedan 10 en las colas, quiere decir que cada colita mide 0.05 o 5%. Ok, cada área en la cola mide 5%. Así que volvemos a Minitab. Y en Minitab usted hace. Puede oprimir, edir las dialogs que te lleva a directo donde estabas antes y ahora cambias el 0.025 por 0.05. Y ese valor es 1.645 que es como aparece en los libros. O sea que el Z del 0.90 es 1.645. Y por último queremos el Z del 99%. Quiere decir que nuestra distribución normal tiene el 99%. Quiere decir que me queda un 1% en las colas. Quiere decir que esto es 0.005, la mitad de un 1%. Ah, pues quiere, ahora utilizamos este valor y listo. Así que vamos a Minitab y hacemos entonces, Edit Lab Dialog. Y ahora cambiamos a este a 0.05. Y ese es el famoso 2.58. 2.58. Y con eso ya tenemos los valores críticos más importantes de la Z. Ok, Z de 90, 1.645, Z de 95, 1.96 y Z de 99, anótelo en su libreta pero va a necesitar mucho, 2.58. Y ya con eso tenemos los valores críticos de una Z. Es importante señalar que yo no utilizo las tablas porque ya eso ha pasado a otra historia, ¿ok? Nosotros ya no usamos tablas, eso se usaba antes. Así que vamos ahora a pasar nosotros a lo que nos interesa, a encontrar el intervalo de confianza. Cuando nosotros tenemos una Z, esto es cuando nosotros estandarizamos. Por lo tanto, si yo voy a estandarizar, perdón aquí, paso por aquí. Recuerde que la estandarización de una Z es X barra menos mu entre sigma raíz de n. Y usted está diciendo que cuando usted busca la probabilidad que está entre menos Z sub C. Y esto es Z, quiere decir que esto es X barra menos mu entre sigma raíz de n menos Z sub C. Eso es C. Ah, pues si nosotros entonces despejamos para X barra, despejamos para mu, pues podemos encontrar los valores que están ahí. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Es decir, si yo tengo aquí menos Z sub C menor que X barra menos mu entre sigma raíz de n menor que Z sub C. Multiplicamos por esto, quiere decir que menos Z sub C por sigma raíz de n menos X barra es menor que Z sub C. Y ahora sumamos el opuesto, o sea que usted tiene menos X barra menos raíz de n menos Z sub C. Sigma raíz de n menos mu entre sigma raíz de n menos mu entre X barra menos Z sub C por sigma raíz de n. Y ahora multiplicando por menos todo, cambia la desigualdad. O sea que tienes aquí positivo X barra más Z sub C sigma raíz de n mayor que mu, mayor que X barra menos Z sub C sigma raíz de n. Y usted en todos los libros lo va a escribir el escrito de menos la mayor, es decir, menos X barra menos Z sub C sigma raíz de n menor que mu, menor que X barra más Z sub C sigma raíz de n. Y esto es el famoso intervalo de confianza con un nivel de confiabilidad de C. Y esa parte es bien importante, así que anótela bien en su libreta porque es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, y entonces a la cantidad, que realmente yo no la uso de esa manera, pero como está en el libro hay que hacerlo, a la cantidad Z sub C sigma raíz de n, ok? A esa cantidad se le conoce como el error marginal, ok? A esa cantidad se le conoce como el error marginal. Yo no la utilizo porque este error va a aparecer en todas las distribuciones. O sea que yo pienso así en Z, aquí se me quedó la C, en Z sub C sigma raíz de n. Entonces, una vez eso, podemos pasar a nuestro ejercicio que va a concluir esta primera sección. Y el ejercicio dice así. Dice que Julia le encanta yoguear. Y ella ha estado yogueando por un periodo de muchos años. En el cual su condición física se mantiene constante. La idea es poder usar la distribución normal, ¿verdad? Por eso te lo garantizan que está constante. Usualmente ella yoguea dos millas al día. Y ella tiene una división, sabe la desviación estándar, que es unos puntos ocho minutos durante ese año. Ok? Y ella sabe, ella ha corrido noventa veces. Por lo tanto, el promedio en esas noventa veces es quince punto seis minutos. Quince punto sesenta minutos o quince punto seis minutos. Encuentra un intervalo de confianza para el noventa y cinco por ciento. Bueno, vamos a encontrar el intervalo de confianza del noventa y cinco por ciento de Julia. Vamos a escribirlo aquí. ¿Y qué sabemos de Julia? Bueno, pues sabemos x barra, que es quince punto seis. Sabemos sigma, que es uno punto ocho. Y estamos hablando de minutos. Y aquí es la parte que nos interesa. Siempre que hagan eso, escriban la fórmula. Quiere decir que es x barra menos z sub c, sigma raíz de n, es menor que mu, menor que x barra, más z sub c, sigma raíz de n. Esto nos va a dar un, ellos nos pidieron un noventa y cinco por ciento. O sea que estamos hablando de que necesitamos el valor de z de punto noventa y cinco. Que ya sabemos que el valor de z de punto noventa y cinco lo encontramos y es uno punto nueve seis. Ya sabiendo eso, lo que tenemos es que sustituir. O sea que aquí tengo quince punto seis menos uno punto nueve seis por sigma, que es uno punto ocho, dividido en raíz de noventa. Porque nos había dicho que ya tenía guardado, ya sabía esos promedios de noventa carreras. De noventa veces que lo había hecho. Eso es menor que mu, menor que quince punto seis. Y aquí es más, porque es un intervalo de confianza centralizado. Esta es la variabilidad de ese intervalo. Por eso usted pone aquí más, uno punto nueve seis, uno punto ocho, raíz de noventa. Saca su calculadora y lo hace con mucho cuidado y el resultado es quince punto veintitrés menor que mu, menor que quince punto noventa y siete. ¿Qué nos dice este intervalo de confianza del noventa y cinco por ciento? Nos dice que eso mismo, que tenemos una confiabilidad de que el promedio poblacional, el promedio de julia, está entre quince punto veintitrés minutos y quince punto noventa y siete. Y que nosotros podemos tener un noventa y cinco por ciento de seguridad de que esas son las medidas correctas, que ella debe estar ahí. Nos podemos equivocar, equivocar, perdón, un cinco por ciento de las veces. Y con este dibujito que voy a presentar ahora, terminamos esta parte. Solo que nos dice que si nosotros corremos diez veces una sola vez, con esa posibilidad una sola vez, podemos tener un intervalo que no incluya el promedio real. ¿Ok? Hasta ahí esta primera sección del capítulo siete, la siete punto uno. Más adelante seguiremos con la siete punto dos. Que pasen todos, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.